No hombre, padrísimos, porque estos talleres laborales y artísticos, como tú lo dices, antes había tres y se recibían 40 personas por año. Lo veíamos que era algo así como un poquito de terapia para las personas, que nos da mucho gusto, que también porque hay mucha gente que necesita terapia, pero fuimos desarrollándolos de manera que las personas realmente salgan con un trabajo y lleguen un sustento a su casa. Fíjate que quisimos ser muy incluyentes y hay, te puedo platicar que en carpintería de las 15 personas que hay, no son mujeres, igual en soldadura. Ya tenemos hombres en belleza, tenemos niños en tejido, dejan el tejido y luego se van al fútbol y regresan. Son muy hábiles. Lo que es la chocolatería, tenemos chocolates, mucho mejores chocolates que las empresas mismas de aquí, de Saltillo, que son cadenas a nivel nacional. Las señoras salen y llevan ya a su casa esos conocimientos. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.